Bueno, estamos con Federico Aguilera, precandidato a intendente de la ciudad de La Barría. Federico, gracias por recibirnos acá en el bloque. Contanos cómo estás a unos días nada más del cierre, a 20 días del cierre de listas y cómo vienen trabajando respecto a las elecciones. Bueno, muchas gracias a ustedes, al canal, por la entrevista, por estar siempre predispuestos a escucharnos. Y nosotros venimos trabajando ya hace tiempo, lanzados en este objetivo que tenemos que ser el próximo gobierno municipal de todos los solabarrienses. Y para esto venimos trabajando fuertemente a lo largo... Sobre todo empezamos a trabajar a fines de lo que fue la última elección del año 2017. En los últimos meses venimos reforzando ese trabajo muchísimo recorriendo los barrios, recorriendo las localidades, charlando mucho con los vecinos cara a cara, escuchando sus realidades, pero también llevando nuestras propuestas, charlando con muchísimos sectores de la sociedad y la comunidad olabarriense, con empresarios, con comerciantes, con docentes, todos los sectores que representan en sí a la comunidad de nuestro partido. Luego también venimos trabajando fuertemente en la conformación de nuestros espacios técnicos con profesionales de distintas áreas, abogados, antropólogos, arquitectos, ingenieros, referentes del deporte y la cultura, con los cuales venimos elaborando precisamente las respuestas a estas problemáticas que plantean los vecinos y el plan de gobierno que queremos llevar adelante en la olabarría de los próximos años. Y obviamente por último transitamos el camino del diálogo con los diferentes actores y representantes de la política olabarriense, sindicatos, agrupaciones políticas sindicales y estudiantiles y referentes de la política local, con los cuales venimos conformando un frente muy amplio, como lo pidió Cristina en su momento y como se viene llevando adelante en todos los ámbitos, nacional, provincial y olabarría no tiene por qué ser la excepción. Muy bien. Me tiraste cuatro ejes importantes y en principio hablábamos de continuar un trabajo que hiciste desde el 2017 en la elección. ¿Qué cambió desde ese momento en donde vos estabas en campaña? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué cambia y qué es lo que estás tratando de solucionar o por lo menos presentar una respuesta? En principio lo que ha cambiado es que se ha profundizado la situación crítica que están viviendo la mayoría de los sectores, producto de la recesión económica y la falta de respuesta por parte sobre todo del gobierno nacional a las problemáticas que plantean los vecinos y la ciudadanía. ¿Y cómo se puede brindar una solución desde Olabarría, que también es limitado lo que se puede hacer, pero estando en una ciudad que tiene recursos también? Muy bien. Coincido plenamente. Si bien la modificación del rumbo económico en términos generales o macroeconómicos en el país depende de las políticas nacionales, en Olabarría tenemos nosotros la posibilidad de hacer muchísimas cosas porque entendemos nosotros que el partido Olabarría es uno de los municipios más privilegiados en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Creo que Olabarría lo que tiene que hacer mucho foco es en la generación de empleo, en la protección de las fuentes de trabajo fomentando a las pymes y sobre todo generando políticas concretas de desarrollo local. ¿Cómo visionamos nosotros el municipio de Olabarría para seguir creciendo económicamente y en empleo? Acá la discusión concreta que tenemos que dar es fiscal y tributaria. Olabarría cuenta con las empresas multinacionales más grandes de toda Latinoamérica en materia de cemento. Vos para que te des una idea, Olabarría ha recaudado durante el año 2018 358 millones de pesos de impuesto a la piedra, pero lo que decimos nosotros es que aumentando un solo punto el impuesto a la piedra, Olabarría puede recaudar 150 millones de pesos extras que significan volcarlo a la obra pública, a la construcción, a la generación de empleo. Las dos multinacionales de nuestro partido recaudan entre las dos en un mes más de 3.000 millones de pesos. El presupuesto anual de gasto de Olabarría es de 2.800 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un solo mes las grandes multinacionales recaudan lo que es el presupuesto anual de toda Olabarría. Fijate si no podemos dar a Olabarría la discusión tributaria de beneficiar a los olabarrienses con obras, con el dinero que sale de Olabarría. En algún momento esto se planteó en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca se pudo tratar realmente este tema? Mirá, me parece que es un tema muy complejo y tiene que ver con una cuestión de voluntad política y de intereses que hay en el medio. Uno cuando dice que quiere ser intendente de Olabarría es porque tiene la intención y la voluntad de dar esos debates políticos que nos están dando en defensa de los intereses de la mayoría de los trabajadores olabarrienses. Es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de proyectar la ciudad y entender que no pueden pagar más los que menos tienen. Tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen. Y esa es la discusión que queremos dar nosotros en Olabarría y que lamentablemente hay sectores políticos que no se animan a dar. Hoy estamos en una situación de cierre de listas a 20 días. ¿Cómo está Olabarría en ese sentido? ¿Va a haber primarias? ¿Va a haber paso dentro de Unidad Ciudadana? ¿Cómo lo ves? Pensando también en algunos candidatos que también se han conocido en estos últimos días, también sobre el mismo espacio. Nosotros venimos trabajando durante todo este tiempo y sobre todo en las últimas semanas con un claro objetivo, lograr la unidad de la oposición y del peronismo en Olabarría, en la que convocamos a sectores sindicales como el sindicato de Ahoma, el sindicato de Esmata, convocamos a diferentes organizaciones políticas que van desde las agrupaciones más tradicionales como Nuevo Encuentro, Proyecto Peronista, el sector de los docentes. Y también participaron inclusive el propio Guillermo Santellán, con quien habíamos desarrollado el último interno Olabarría. Por lo cual estamos trabajando creo que de buena manera para lograr la unidad de todos los sectores. Todavía falta, pero falta aún más la definición que no va a venir de Olabarría, sino que va a venir en términos nacionales, que en estos días está por terminar de cerrar. Si es el Frente Renovador, va a jugar dentro de nuestro espacio o lo va a hacer con una lista en un camino paralelo y en otro espacio. Creo que esa definición va a ser clave para saber qué va a suceder luego en Olabarría, qué va a pasar con aquellos actores que no son propios de unidad ciudadana, que han atravesado recorridos por fuera de nuestro espacio y que ahora deberíamos confluir en el intento de lograr la unidad en nuestro municipio. Eduardo Rodríguez, por ejemplo, que es el referente del masismo. Por ejemplo, Eduardo Rodríguez es quien hoy es la cara visible de Sergio Mace, del Frente Renovador, con el cual tenemos muy buen diálogo, muy buena relación, pero habrá que esperar la definición de su dirigente o su líder político para ver en qué términos se podrá llevar adelante o no las conversaciones y un marco de unidad en lo posible. O en el caso de no lograrse la unidad, todos sabemos que las PASO son una herramienta que la democracia nos permite que los vecinos puedan participar y dirimir cuál es su mejor candidato. José Severi es uno de los candidatos que también está allí como para la carrera del municipio, el mismo Ezequiel Gali. ¿Qué opinás de estas fuerzas que también están aquí en Olavarría, que obviamente van a ser los rivales? Cuando hablamos de nuestra proyección política de cara a las elecciones, no nos gusta hablar de nombres personales ni de referencias personales, sino que lo que queremos discutir son proyectos políticos, proyectos de ciudad. Por eso cuando arrancamos me pareció muy importante desarrollar algunos ejes concretos que queremos llevar adelante en Olavarría. Lo que tenemos que discutir en Olavarría no son nombres y apellidos, son proyectos de ciudad y cómo le mejoramos la vida a los vecinos de Olavarría a través de las políticas concretas que exponemos o queremos llevar adelante. Veremos quiénes serán después los otros candidatos que debemos enfrentar en las PASO o enfrentar en las elecciones generales. Pero lo que hay que discutir acá son proyectos políticos. No hablemos de nombres entonces. ¿Qué opinás de los cuatro años de Cambiemos en Olavarría? Me parece que ya hemos transitado el tiempo y el espacio de diagnóstico durante estos tres años y medio. Nosotros como claro espacio opositor y donde hemos esbozado que claramente cambiemos a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel municipal son parte del mismo paquete y la misma aplicación de medidas económicas. Creo que hay muchísimas deudas pendientes para los olavarrienses por parte de la gestión municipal. Lo decíamos recién en cuanto a generación de empleo, en cuanto a políticas de vivienda, en cuanto a la protección de las pymes, en cuanto al desarrollo de los olavarrienses, en cuanto a la contención de los sectores más vulnerables que han quedado excluidos. Y creemos nosotros que en otro espacio trabajando seriamente podemos llevar la solución y ser mejores que lo que venimos viendo hoy por hoy en Olavarría. Así que queremos trabajar sobre esas deudas pendientes para mejorar las condiciones de nuestros vecinos. ¿Qué le decís al vecino hoy? Al vecino lo primero que le queremos manifestar o trasladar es que tenga esperanza, que tenga fe de que se puede salir de esta situación, que hay otro camino posible, que entendemos nosotros que humildemente este espacio es quien ofrece esa salida, esa alternativa y que estamos trabajando fuertemente con muchísimas convicciones porque queremos mucho Olavarría, porque queremos mucho en otro país y que queremos lo mejor para los olavarrienses. Y esperamos que francamente nos acompañen en las elecciones porque siempre depende del ciudadano, siempre depende del acompañamiento y el voto de la gente que se puedan proyectar estas ideas y que se pueda mejorar la situación para Olavarría y para todos los argentinos.